¿Qué es lo que se adapta a cualquier nivel? Un proyecto en el cual estamos colaborando varios de los profesores que estamos en el área de Iztapalapa, entre algunos de los temas es paralelización del espectro, algoritmos de acceso al medio, desarrollo con antenas inteligentes, análisis de sistemas distribuidos, localización espacial, técnicas de procesamiento digital de imágenes, pruebas y análisis de banco de pruebas, códigos de redundancia cíclica, antenas y guías de onda, y en general varios de los proyectos están integrándose todos sobre la base de los radios cognitivos. Obviamente nuestra experiencia de radios cognitivos es más de área local, es más de área regional, pero queremos llevarlo a un ambiente en donde pueda implementarse en el satélite. Otro de los proyectos que se han hecho es el poder tomar el análisis espectral de frecuencias y optimizar los recursos energéticos para la transmisión de señales en esos canales energéticos. Entonces, vuelvo a repetir, el desarrollo de antenas inteligentes y el procesamiento digital de señales los pongo como la base de esta otra rama de investigación. Ahí pongo un título en inglés, que es un artículo que ya se aceptó en una revista de JCR, y en ese artículo hablamos sobre una comunicación intersatelital, utilizando enlaces ópticos, bueno, por varios láseres y paralelizados, para desahogar tráfico terrestre. O sea, esto sonaría que es a lo mejor futurista, pero ya hay la necesidad de desahogar tráfico de las redes terrestres y poderlo enviar al espacio. Entonces, esto también ha sido de interés de la agencia espacial. Y, bueno, lo que ellos nos han comentado es que en un momento dado, cuando lancen todos los proyectos de la idea de la tecnología espacial que ellos piensan mostrar, nos tomarán en cuenta para poder buscar patrocinio de estos proyectos y poderlos llevar a cabo, a lo mejor ya en un plano de implementación tecnológica. Aquí, también cabe destacar que la parte académica juega un papel fundamental en cuanto a los proyectos de licenciatura, se refiere, tenemos desarrollo de algunos proyectos de licenciatura con antenas inteligentes, buscan señales, pueden ser satelitales o pueden ser terrestres a nivel de micrófonos, etc. Esto lo están desarrollando como un proyecto terminal. No está todavía al 100%, pero es algo que pensamos plantearle a la agencia espacial como la parte de antenas inteligentes. También tenemos tesis de posgrado del Poblado de Ciencias y Tecnología de la Información, en donde estamos trabajando con equipo que se adquirió gracias a algunas letras y estímulos del PROMER y que creemos que pueden tener injerencia también en la tecnología espacial. Asimismo, tenemos algunos bancos de pruebas donde ya hemos estado haciendo estudios del espectro radioeléctrico y que de igual forma fomentan el desarrollo de los estudiantes a nivel de licenciatura y de posgrado. Entonces, aquí viene un comercial de nuestro posgrado. También hemos buscado la vinculación a través de la agencia espacial. Ellos nos han manifestado la necesidad de crear un seminario o al menos cursos de tecnología espacial en donde puedan aportar varias áreas de la UAM. Incluso, hacerlo combinado con el Politécnico y con la UAM. De hecho, algunos profesores de la UAM colaboramos juntos, pero han manifestado también esta idea de poder colaborar con una mayor intensidad y también con alguna plataforma ya más formalizada de estos acuerdos que se están llevando. Entonces, en el posgrado, lo que queremos hacer como una primera etapa es poder difundir nuestros seminarios de los jueves. Comúnmente tenemos seminarios los jueves. Queremos montarlos en una señal de satélite, puede ser EUSAT o pudiera ser alguna otra instancia y hacerlo a través de la agencia espacial y así formar un seminario. Quiero decirles que en el Departamento de General Eléctrica, no sé si hay aquí biomédicos, pero también ahí hay un área de oportunidad muy grande en todo lo que es telemedicina. La UAM está avanzadísima en eso. De hecho, ya la agencia espacial tiene un seminario de lo que sería telemedicina en particular y lo han lanzado principalmente con la UAM. Aquí ha faltado un poco de nuestra colaboración como UAM. Entonces, como trabajo futuro está el desarrollo de nuevas técnicas inteligentes o cognitivas para comunicación. seguir elaborando antenas para radiofrecuencia y antenas inteligentes en particular. Estudio de comportamiento y los campos para estructuras de guía de onda. Pero no quisiera dejar a un lado todo el trabajo que hay que hacer en cuanto a teleeducación, en donde podemos participar todos montando seminarios. Incluso pudiéramos hacerlo entre unidades, con los compañeros de Coajimalpa, Azcapotzalco, que están aquí presentes. Pudiéramos hacer algunos de los seminarios que tengan que ver algo con tecnología espacial o que pudieran impactar en algunas de las disciplinas que tienen que ver con la agencia. Por último, bueno, ya les comenté lo de TeleSalud. Y básicamente, como les decía, esta fue una adaptación de una presentación que hicimos un servidor y Raúl en un foro en Zacatén con el Politécnico. No sé si hay dudas o alguna inquietud, etc. En cuanto a lo que... Perdón. Seguramente porque llegué tarde, ¿no? Soy Omar Tarpin de la ICBS. Estaba anteriormente en el centro GEO y yo ahorita en el CERO aquí en la UAM. De lo poquito que vi, si me querías un poquito comentar al respecto, veo más, digamos, el enfoque en términos de desarrollo de tecnología. Pero el rollo de aplicación, no lo vi, no sé si antes lo pasaste. Te comento eso porque los comunidades como ICBS son más bien usuarios de los productos, ¿no? Para estudios particulares. Y yo en ese contexto he dado un plomado del Sistema de Información Jurídica y Procepción Rámota, el código abierto, que lo ofrecí hace poquito aquí en la UAM. Nosotros tratamos de un poco de una versión muy centralizada dos semanas, pero lo quiero hacer para cada fin de semana, de tres meses, dijéramos. Pero bueno, como te comento, somos más bien nosotros usuarios de los productos satelitales para desarrollar las tecnologías que permitan su generación. No sé si en ese contexto hablaste de algo o si hay algo que se puede incluir, ¿no? Bueno, voy a ser breve con la respuesta porque en realidad Raúl fue el que inició la plática. Disculpe, disculpe. No, no sé si no hay problema. De hecho, ahí en la parte de la aplicación, lo que hemos buscado a través de la agencia es que puedan buscar los patrocinadores para tener, ahora sí que los fondos, para poder desarrollar los proyectos y llevarlos a cabo ya en la implementación. Y no se quede solamente en ideas y teoría, como lo hacemos normalmente en la investigación en la UAM, que publicamos, etcétera, pero no se lleva al nivel tecnológico. Eso en cuanto a la aplicación. Ahora, en cuanto a otras áreas o ciencias biológicas donde ustedes son usuarios, pues sí hay, podría haber la participación de la teleeducación, por ejemplo, a nivel UAM podemos integrarnos y incluso me parece que hay un organismo de la UAM que hace difusión. Entonces, podríamos coordinarnos con esos mecanismos que ya existen de la UAM para poder hacer difusión, salvo, no sé, Raúl, lo que tiene en particular de la parte de la investigación biológica. Bueno, como lo mencioné en el principio de la presentación de esta reunión, la intención de la creación de la crisis espacial por parte del gobierno mexicano, que además no partió del gobierno mexicano afortunadamente, fue una iniciativa, como se dice en los últimos tiempos, de la sociedad civil, en la que participaron tanto profesionales que estaban trabajando en proyectos espaciales fuera de México y en México. Fue así como se elaboró la primera minuta que fue aprobada en la Cámara de Diputados, con muchísimos defectos, tanto técnicos como legales, pero lo importante fue que se aprobó. Eso dio pie a que se involucraba más de lleno la comunidad académica mexicana experta en la materia, incluso algunos casi, casi puedo decir, resucitaron entre los muertos. Hay gente que había participado en la Comisión Nacional del Espacio Exterior en la década de los 60 y 70, como el ingeniero Méndez de Ocurro, se entusiasmaban y participaban en la revisión de la minuta, la modificaron casi completamente y fue como finalmente se publicó la ley. Los objetivos que tiene la agencia van más hacia el uso de tecnología espacial, tanto nacional como internacional. Es decir, no se pretende partir de cero y vamos a empezar desde hacer satélites y cohetes nosotros sin saber nada, sino a partir de colaboraciones internacionales. Es por eso que la participación de la gente del área de ingeniería, de tecnología y ciencias básicas es importante, porque tienen el know-how para rescatar la tecnología que en un momento dado hizo México e incorporar y tropicalizar y desarrollar tecnología propia para ser menos dependientes. Hoy en día incluso ninguna nación que use el espacio es totalmente independiente. Todas son interdependientes, todas necesitan de todas. El mejor ejemplo es la Estación Espacial Internacional, que aunque el primer intento de esa magnitud partió de un esfuerzo totalmente nacionalista de Ronald Reagan en la década de los 80's, la realidad finalmente llegó a que tenía que ser un proyecto internacional de colaboración entre los antiguos enemigos y muchos otros. Entonces, esa es la visión que tiene la agencia espacial mexicana. El desarrollo tecnológico propio con incorporación de tecnología y colaboración internacional, pero para uso del espacio para resolver problemas nacionales. Uno de los campos donde más se expresan esos problemas nacionales es el que trabajas tú, el que usa la tecnología para percepción remota, sistemas de información geográfica, y es por eso que es importante que nos conozcamos desde la UAM, quiénes en la UAM saben de tecnología que tiene que ver con el espacio, y quiénes en la UAM usan esa tecnología que actualmente nos sale muy cara. Quienes están en esos proyectos pueden ilustrarnos cuánto nos cuesta como país y cuánto les cuesta a los grupos que lo están trabajando. Si no toda, si parte de esa tecnología la tuviéramos en propiedad, el costo disminuiría. Y no solamente eso, si llegamos a ser tan buenos, que podemos innovar en tecnología de esa naturaleza, pues quizás hasta podamos hacer un poco de negocio, me refiero como nación, como país, a que antes solamente comprábamos y ahora compramos y vendemos. O colaboramos de una manera más pareja, menos onerosa para el país y de mayor beneficio para el país también, tanto en la creación de nuevos empleos, de alta tecnología, de alto conocimiento, por lo tanto de mejores ingresos, que si solamente es un obreo no calificado. Entonces, es por eso que la invitación se hizo así de amplia a todas las divisiones de la UAM. Y no solamente a quien hubiera pensado antes originalmente, invitemos a la gente de CBI y nada más, y la gente de CBI, ¿para qué la gente de Biológicas? ¿Para qué? Quizá la gente de Biológicas y de Sociales, siendo muy prejuicioso yo, no tenga nada que aportar en cómo hacer tecnología para uso del espacio. Pero quizás sean los que más sepan en para qué necesito yo esa tecnología, y entonces le puedo dar las especificaciones que yo necesito al ingeniero experto en la tecnología. Necesito que me hagas, voy a sonar medio absurdo, necesito que me hagas un satélite con estas características, porque es lo que yo necesito. Entonces, de esta manera podríamos empezar a explorar y a explotar algunos espacios que todavía están muy vírgenes a nivel mundial, como es el desarrollo y uso de mini, micro y nanosatélites. No necesitamos un satélite de no sé cuántas toneladas, específicamente, por ejemplo, para monitoreo de alguna región del espectro electromagnético, para estudio de vegetación en el territorio nacional. Necesito un satélite con especificaciones muy particulares, que quizá pueda ser un microsatélite asociado a una constelación de microsatélites de colaboración internacional, que son proyectos que además están impulsando la crisis espacial. Y eso, incluso, ustedes han tenido comunicación al respecto. Gracias. Un poquito, perdón. Bueno, también hay tecnologías, por ejemplo, LIDAR, y otras que son no necesariamente transportadas por satélite. Por esa era, transportadas, inclusive ya hay helicópteros manuales que sirven, por ejemplo, mucho para definición de firmas espectrales en coberturas boscosas. La firma espectral, como ustedes saben, es muy importante prestar efectos después de la utilización de cualquier producto satelitano para identificación de parámetros biofísicos. Entonces, no sé si también la iniciativa de la agencia espacial no se restrinja solamente a la tecnología satelital, sino también a otro tipo de... En la presentación, perdón, en un principio lo que mostrábamos era una red de sensores que pudiera ayudar a la detección o a la medición de parámetros que pudieran estar involucrados para cualquier área, ya sea biología, geografía, etc. y conocer parte del subsuelo sin tener que depender totalmente del satélite. O sea, que sea como una ayuda, como un complemento a lo que puedes capturar a través del satélite. Entonces, sí está contemplado dentro de la agencia como parte de nosotros el proponer proyectos alternativos que puedan ayudar en esta, por ejemplo, medición de parámetros para cualquier otra área. O sea, no se restringe la tecnología a la tecnología, sino también a la transportada. Sí, de hecho, antes de darle la palabra a Otón, quiero enfatizar incluso algo que el mismo Javier Mendieta ha mencionado y que... Puedo decir que yo lo mencioné varias veces en los foros de consulta en los que participé y no fuimos las únicas voces. Afortunadamente hubo otras muy fuertes porque tienen muchísima experiencia por ejemplo, la gente del Politécnico en Ticomán, que son los expertos en la aeronáutica de aviación. Desafortunadamente, el nombre que se asignó por ley fue a Argentina Espacial Mexicana. Lo que parecería restringir a este organismo a tener solamente asuntos del espacio. Sin embargo, palabras de Javier Mendieta son el espacio, para llegar al espacio hay que pasar por el aire. Y es en parte por eso y en parte por los antecedentes históricos que se dio un origen, por ejemplo, a la NASA, que se llama Administración del Aire y del Espacio. Y se habla de asuntos aeroespaciales. De hecho, la NASA surge de una oficina o un organismo similar que era el Comité Asesor de Aeronáutica del gobierno de los Estados Unidos. Y al crear Eisenhower, la NASA, no abandonó la parte aeronáutica. De hecho, es un sustento fundamental y quizá la NASA ha llevado en los 50 y tantos años que tiene de existir, ha llevado a cabo más proyectos en materia aeronáutica que espacial. Y como dijo en aquella ocasión y había repetido Javier Mendieta, para llegar al espacio hay que pasar por el aire y hay que regresar a través del aire. E incluso hay muchos proyectos en diferentes agencias espaciales y se está sugiriendo también para la mexicana que haya para este tipo de sistemas y de problemáticas que atenderlos de manera dual. Tanto con tecnología aérea como podríamos hablar de orbital y suborbital. Sería quizá ya en términos más precisos lo que les podría decir. Si mandamos una nave que sube y baja en una trayectoria parabólica o paraboloide estaríamos hablando de un vuelo suborbital y lo que tengamos dando vueltas como decía Newton sería orbital. Además hay cosas que sean más eficientes mencionados en otro ciclo que lo hará pues es muy importante manejar el concepto de eficiencia no solamente por el costo en dinero sino porque se obtienen los resultados deseados más prontos y más fígiles de manera óptima más que si nos ponemos a tratar de hacer cosas más complicadas. ¿Oton? Sí, gracias. Yo no soy Juan Gandarilla estoy en el apartamento de Ingeniería Eléctrica en la carrera de Ingeniería Electrónica mis intereses son precisamente ya mencionados en la presentación en el área de lo que son el desarrollo de sistemas pasivos de electrones que son guías de onda antenas etc. Y además estoy muy interesado en la cuestión de telecomunicaciones ahora en específico estamos trabajando en un proyecto Enrique Rodríguez y yo bueno son varios proyectos pero en específico hay uno en la idea de comprar una compra de un sistema de comunicación de recepción satelital que es de televisión abierta que es el de DUSAT el interés de eso es ahí puede haber la oportunidad para nosotros como ingenieros en electrónica pues es el estudio de los sistemas que tienen sistema de recepción pero aparte compartirlo para que se refiere a la educación a la teleeducación esa puede ser una de las oportunidades y por otro lado ya respondiendo a la pregunta que nos hacía acompañar es que también hay otro proyecto que estamos realizando aquí voy a mencionar que es un proyecto incipiente apenas está en sus inicios y es decir hemos tomado la experiencia que tienen algunos amateros hay algunas asociaciones en cuanto a ingenieros en electrónica que se dicen así que son amateros amateros satelitales y que han hecho algunos desarrollos y demás tomando esa experiencia porque son un club donde uno se inscribe tomando esa experiencia estamos también en el trayecto de recibir la señal de los satélites meteorológicos teniendo si logramos esto que realmente es a base de muy pocas herramientas y de muy poca inversión estamos con Enrique Rodríguez y con un grupo de alumnos si logramos esto yo creo que esto sería interesante poderlo compartir a otras áreas y a partir de ahí plantear otros proyectos yo creo que sería muy sencillo yo creo que la forma para poder tener otras aplicaciones pues sería así en algún momento nosotros nos preguntábamos para qué deseamos o para qué deseamos tener esas fotografías realmente habrá otros que las puedan interpretar entonces yo creo que es un punto importante yo creo que ese trabajo que pudiera ser interesante y pues bueno la verdad yo creo que a lo mejor a nosotros y también a otras seres que les comentía podernos asociar para hacerlo para fortificarlo entonces incluso poder pedir mayor requerimientos poder pedir mayores ciudades y de esa forma pues hacer un proyecto un poco más completo realmente lo estamos haciendo desde el punto de vista pues que resuelva la parte de ingeniería es decir realizar el circuito que lo pueda recibir realizar la antena etcétera y nada más es decir en un sentido muy muy barato realmente con un muy poco costo es como lo estamos tratando de lograr pero yo creo que ya en adelante si lo volvamos a tener éxito en nuestra primera etapa pues podemos pues vincularnos juntos como para poder dar crecimiento a un proyecto de ese tipo eso es lo que yo quería ampliar y responder un poco a que sí podemos o sí que sí tenemos la idea de tener otras aplicaciones que es lo que yo quería Gracias.